hola gente cómo están ya saben hoy no hay saludo porque nadie comentó si quieren saludos sólo comenten y ya pero bueno voy a reclarar unas cuantas cosas voy a empezar a volver a subir el de la luta por street fighter una luta para un street fighter o lo que como les quieran decir voy a volver a decir donde lo dejé creo que era el capítulo 21 si no mal recuerdo voy a volver a subir y bueno eso no también lo voy a cambiar de nombre creo que le puse ahora mismo está en un mundo de lucha se llama al fíjense pero hacer todos los mismos sólo se le cambió de nombre y bueno y eso no más otra cosa no conociera hace cuando pero me preguntaron porque los títulos son más largo en sí y porque si no más sólo decir porque si los títulos son más largo porque si no porque no voy a hacerlo sincero había no sé si hay competencia en cielo fanfics porque eso no le presto mucha atención en realidad pero todos los títulos se repiten todos los títulos se repiten puse yo que naruto hijo de artemisa que es uno de los fics que más me gusta y encontré 200 de eso más o menos siempre vayan y pongan naruto hijo de artemisa todo tiene el mismo nombre son diferentes fics y pero todos los mismos nombres no no lo cambian en sí y eso y ponen es normal y 1 y 2 y 3 yo también lo voy a negar yo hacia eso y me di cuenta que está mal y entonces empecé a poner los que puse por un capítulo tanto y nombre el nombre del capítulo de que se va a tratar entonces trato de hacerla en sí para que sea un poco de variedad se podría hacer en sí y trato de poner una descripción breve de todo eso pero bueno ya dije que lo que tenía que decir así que no voy a acabar en un capítulo más largo pero bueno así que le puedo dejar con el capítulo 14 de naruto hijo de artemisa o el extranjero o hijo de una diosa y naruto por tal como le quieran llamar así que le puedo dejar con el capítulo 14 así que no se olviden darle a like suscribirse activar la campanita y comentar que es gratis no le lleva nada de tiempo y es una ayuda para mí así que le puedo ir dejando chao chao cuídense alfa la primera letra del alfabeto la estrella más brillante de una constelación la personalidad dominante en la habitación sin embargo se aplica a menudo se refiere a lo que se considera en la parte superior en zoología el animal alfa es el líder del grupo quien toma las decisiones para la supervivencia de sus seguidores para serlo se necesita una mente aguda una voluntad fuerte y un cuerpo templado los alfas deben permanecer en guardia porque cuando los retadores dan un paso al frente a menudo se trata de una competencia en la que el ganador se lo lleva todo 4 de julio de 2008 grandes explosiones de luz llenaron el cielo nocturno ahogando el coro de aullidos que seguían a cada estallido la celebración de las primeras colonias americanas que declararon su independencia del dominio inglés fue a menudo una fanfarria y un espectáculo en su juventud anterior después de dejar la caza naruto saldría a las calles vigilando y lidiando con los celebrantes demasiado exuberantes los crímenes de oportunidad eran más comunes durante las vacaciones cuando los guardias estaban bajos y la mente estaba en otra parte este año naruto se encontró tratando de mantener a un grupo ruidoso de animales salvajes dentro de los límites de su albergue los padres también estaban siendo difíciles pero al menos tenían la decencia de aullar afuera mientras patrullaban oye cómo saliste de dame eso naruto recogió suavemente al bebé lobo que le estaba saliendo la dentición con un brazo y le sacó la primera edición de colmillo blanco de su boca echó un vistazo a su dormitorio vio las manchas en su ropa de cama y la pelusa esparcida alrededor que claramente eran los restos de su almohada los ojos azules se volvieron hacia el cachorro de lobo de cinco semanas de edad quien inmediatamente se abalanzó sobre el libro que tenía en la otra mano pero lo apartó y lo dejó sobre la cómoda charlie no no charlie le ladró hizo una pausa y luego huyó después de que otro leve crujido golpeara el cielo sabio matarías a esa cosa antes de que ya nos dejes sordos el zorro grunó supérate zorro murmuró el adolescente mientras acaba el cachorro que se retorcía de su habitación y cerraba la puerta él se ocuparía de la ropa más tarde naruto giró a charlie en sus brazos y miró fijamente los ojos azul claro del cachorro eres una cosa muy astuta charlie eso te ayudará a cazar más tarde pero dioses es un dolor de cabeza en este momento charlie ladró sí sí suspiró y dejó al cachorro de lobo en el suelo apartándose de la puerta inmediatamente charlie volvió corriendo a la habitación naruto bloqueó su camino con el pie fingiendo un arranque que le valió un adorable grunido a cambio a ve a aliviar el estrés de tus hermanos adelante charlie b con suaves empujones y firmes rechazos naruto finalmente acorraló a charlie con el resto de sus compañeros de camada encerrándola detrás de la puerta de guardia echó un vistazo a la mesa de la cocina donde su aspirante a niñera estaba sentada con un par de latas de cerveza vacías a su alrededor su cara estaba plantada en un perrito caliente a medio comer jeremy naruto se pellezcó el puente de la nariz y suspiró recompuesto le dio una palmada al chico en la cabeza despierta el adolescente borracho gimió y acunó su cabeza no me pegues amigo no está bien oye a dónde fue mi perrito caliente está en tu cara naruto suspiró tomó una lata para sí mismo y abrió la pestaña se apoyó en uno de los taburetes de la isla y tomó un sorbo se entretuvo viendo al chico frente a él esforzarse por limpiarse la mostaza el condimento y el ketchup de su cara jeremy y ginsworth un neoyorquino de nacimiento había sido arrancado de la vida de la ciudad en la que se sentía tan cómodo y abandonado por sus ricos pero terribles padres en colorado su padre estaba negociando algún tipo de acuerdo comercial en nombre de su cliente y su madre la mujer que había conocido estaba cubierta de volúmenes de maquillaje espeso y consumía litros de vino tenía un problema particular con todos los inmigrantes que andaban por ahí nueva york estaba más interesada en entretenerse jeremy se había perdido en su primer día en el bosque y naruto lo había llevado de vuelta algunas interacciones más con el chico siguieron a su breve reunión con sus amigos del campamento y de alguna manera este pomposo idiota se había convertido en el confidente mortal más cercano de naruto puede ser que parezca genuinamente interesado en tus estudios el zorro retumbó naruto tarareó y tomó un sorbo de su lata de alcohol barato mirando al chico burlarse de los cachorros con su carne facial un repiqueteo de garras atrapó los oídos de naruto y su ojo vio un destello negro antes de que sonara un grito naruto no pudo evitarlo él rió caramba bruno haz un sonido jeremy le gritó al lobo que estaba felizmente terminando su golosina adquirida se frotó la mano protectoramente y miró en dirección a naruto gracias por avisar wolf whisperer y privar a bruno de su diversión no soy tan cruel naruto sonrió y palmeó el costado del beta mientras pasaba para unirse a los cachorros y su madre miró por la ventana y vio suaves sombras que se movían en la oscuridad y con ellas un destello plateado supongo que el resto de la patrulla estuvo bien entonces eso significa que jeremy y ginsworth el extraordinario cuidador de cachorros del lobo regresará a su suite del ático te desmayaste después de cuatro cervezas y charlie se escabulló de nuevo le dio a su amigo una mirada molesta mientras el chico murmuraba una disculpa poco entusiasta naruto negó con la cabeza y terminó su bebida puedes dormir el resto del alcohol en mi cama esta noche aunque me siento halagado amigo no eres mi tipo además puedo conducir no estaba preguntando naruto le dio al chico una mirada firme en parte por la insinuación y en parte para hacer entender su punto no que haría al tonto si estuviera lo suficientemente borracho para protestar afortunadamente para la dignidad de su amigo el mortal se dio con una mueca está bien mamá jeremy se puso de pie y se estiró antes de agarrar la última lata sin abrir de la mesa y dirigirse al dormitorio en cuestión simplemente no te despiertes a medio comer mañana si naruto resopló ante la mala broma y reunió los restos desechados del paquete de seis que se suponía que él y jeremy debían dividir su última ronda por el albergue para ver cómo estaban los otros lobos incluso fue apresurada y el imbécil aún bebió más de dos tercios de su alcohol limitado una serie de golpes seguidos de un aullido familiar le dijeron a naruto que se había vengado nate amigo no tiene gracia jeremy gritó acabo de ponerme de cara en orina de lobo si eso suena como un problema tuyo naruto llamó de vuelta mientras ataba la bolsa de basura la ducha está limpia jeremy dejó escapar una risa burlona en respuesta antes de tropezar en su camino al baño procedía a quedarse dormido sentado en el inodoro con el desorden en la cara olvidado hace mucho tiempo por desgracia eso era un descubrimiento para mañana naruto agarró el paquete de perritos calientes a medio comer del mostrador dos entraron en el cuenco de los cachorros uno aterrizó junto a aquella que dormía y el otro frente a bruno que estaba alerta los cachorros atacaron inmediatamente las dos carnes procesadas voy a tirar esto vigila a los niños amigo naruto le dijo al beta antes de tomar su botín de basura y arrojar a los otros dos perros al resto de la manada de aquella se produjo una pelea y él sonrió diviértanse chicos no vas a dividir la comida de manera justa el zorro preguntó con un toque de sarcasmo la vida no es justa naruto gruñó mientras dejaba caer la bolsa de basura en el bote marcado con un eta una llama se disparó y él volvió a cerrar la tapa sacudiendo la cabeza lo siento efesto era la forma mezquina de su madre de vengarse de epaestus arrojando la misma basura que estaba destruyendo su dominio en el horno de herrería donde comenzaron los avances de su dominio además estaba todo el asunto en el que el prototipo de talos de efesto intentó matarlo a él y a su cazador que resultará en una de las revelaciones que le costaron su oportunidad de ser protegido de otros atletas olímpicos no le ganó el cariño de la construcción en lo más mínimo naruto se sacudió las manos y se volvió hacia la madera se metió el pulgar y el anular en la boca e imitó la llamada de un choca cabras dos más regresaron seguidos por el sonido de un pavo salvaje rodó los ojos sólo salga teniente no tengo toda la noche la cabeza de una niña plateada y de piel aceitunada asomó del arbusto llevaba una tiara plateada alrededor de la cabeza y el ceño fruncido no eres divertido naruto y me estás haciendo perder el tiempo naruto se cruzó de brazos como dije no tengo toda la noche porque tengo toda la actitud y amca resopló mientras salía del bosque sus brazos se cruzaron para coincidir con los de él no fuiste tan malo con zoe 1 zoe ayudó a criarme hablando con ella no me llevó a ninguna parte rápido y 2 se encogió de hombros estoy un poco mareado feliz día de la independencia tú para espera en serio blanca parpadeó él asintió y ella inclinó la cabeza a lady artemis probablemente no le guste escuchar eso ella lo superará naruto se frotó los ojos bianca no es que no esté feliz de verte lo estoy pero por favor ve al grano de esta visita tan grosero bianca resopló y se cruzó de brazos cuando él la miró lady artemis quería hacerte saber que el rey de arcadia ha sido restaurado su número es pequeño pero está creciendo bueno saber naruto se rascó la cabeza no soy un cazador así que no entiendo por qué fue visto por última vez dirigiéndose hacia aquí él frunció los labios el rey de arcadia licaón el primer licántropo el rey que mató a su hijo luego se atrevió a alimentar a zeus con su carne cocida en un intento de humillarlo y finalmente ordenó a los asesinos que mataran al rey del olimpo mientras dormía uno de estos crímenes fue suficiente para provocar la ira de zeus sobre ti pero los tres el imbécil prácticamente selló su destino en el segundo en que respiró después de admitirlo me retractó esa es una buena razón gracias por avisar bianca naruto asintió ya pensando en trampas para colocar y formas de proteger a los lobos de su madre también vine por un asunto personal bianca murmuró ella jugueteó con sus manos viste a perky y los demás en su búsqueda verdad naruto asintió su ceño cada vez mayor incluso recibió una llamada el día anterior de talía a las 4 de la mañana para confirmar que estaban a salvo y contarle lo sucedido posteriormente naruto inmediatamente se acercó a su tío y expresó sus condolencias por la pérdida de sus hijos lee fletcher sonaba como un tipo que podría haber pasado por un buen primo y muchos otros cayeron en el fuego la ironía era cruel hizo vaciló estaba nico con ellos su hermano preguntó ella asintió y él negó con la cabeza no lo último que supe es que se quedó en texas en un rancho donde está el ganado del tío fred vaya blanca frunció el ceño eso es gracias por decírmelo hay algo mal no solamente se frotó el brazo y apartó la mirada la última vez que hablamos no fue no fue bien estás tan sorprendido naruto soltó antes de que pudiera detenerse la mirada que ella le dio fue de sorpresa mezclada con dolor una parte de él se sentía mal pero bianca tomó la decisión de ser cazadora por su propia voluntad todas las decisiones tienen consecuencias él suspiró y la condujo hacia un pozo de fuego apagado hace mucho tiempo señaló un asiento y se sentó frente a ella una vez que lo tomó por lo que entiendo de tu vida antes de ser reclutada eras todo lo que tenía bianca naruto entrelazó sus manos entre sus piernas mientras sostenía su mirada lo dejaste para encontrar tu propia vida ha funcionado para ti no es así quiero decir sí bianca admitió asintiendo soy soy alguien ahora no sólo la hermana de nico o uno de los niños de ángel o se sentó un poco más erguida y mantuvo la cabeza en alto soy bianca la teniente de los cazadores de artemisa eso eres naruto esbozó una pequeña sonrisa y estás haciendo un gran trabajo gracias bianca le devolvió la sonrisa cayó y miró hacia abajo pero cuando traté de explicárselo a nico se enojó mucho se le permite sentirse enojado lo dejaste bianca dejaste a tu hermano pequeño solo en un campamento en el que nunca ha estado con personas que no conocía después de que ambos fueran atacados por un anticoré naruto señaló con firmeza al cazador se encogió en sí misma y se miró los pies él suspiró bianca no estoy diciendo esto para ser malo tomaste una decisión que no sólo afectó tu vida esto es una consecuencia de esa decisión honestamente si yo fuera tú estaría más preocupado si él no lo hiciera no enojado realmente qué es lo peor que podría hacer levanta una legión de muertos para asaltar el olimpo bianca murmuró que correcto hijo de hades hombre el alcohol era un asesino en la memoria fue una pregunta retórica naruto puso los ojos en blanco antes de frotarse la cara lo que quiero decir es que nico tiene que aceptar su ira por sí mismo si alguien se le acerca y le dice cómo sentirse o cómo no sentirse sólo hará que se sienta aún más enojado así que tengo que esperar a que él se acerque de nuevo bianca frunció el ceño cuando él la sintió se sentaron en un silencio contemplativo antes de que ella lo mirara cómo sabes todo esto naruto se quedó en silencio por un buen momento reflexionó sobre el día en que su tío lo llevó de regreso de uno de sus viajes de campo a un pequeño departamento en lugar de la cacería la ira el dolor todo lo que sentía se acumuló encontró liberación en la limpieza de su territorio finalmente se encogió de hombros yo mismo lo he pasado 17 de septiembre de 2008 viste esto talía casi se atraganta con su hamburguesa cuando le arrojaron un periódico frente a ella anabed que había pasado la noche anterior ayudándola a estudiar para el examen de conducir del domingo la miró con los ojos muy abiertos y las manos aún sobre el papel talía miró la portada de de gacete se tragó el bocado de la hamburguesa y arqueó una ceja ante el titular quiero decir bien por ella realmente no veo como una noticia tan antigua es un gran problema anie que anabed miró el papel con una imagen del matrimonio del famoso presentador del programa de entrevistas con otra mujer antes de poner los ojos en blanco no eso no esto talía siguió su dedo hasta la historia regulada en la esquina superior cuarto excursionista 18 encontrado mutilado en el rastro de piques peac o identidad no confirmada devorador de hombres en general continúa en de octavo talía miró a anabed está bien entonces hay un oso devorador de hombres en colorado esto es digno de mención porque talía anabed se pellezcó el puente de la nariz naruto vive allí qué pasa si está en peligro anabed se realista es bigotes talía frunció el ceño esto se estaba poniendo preocupante la niña había estado actuando paranoica sobre la seguridad de sus amigos desde que después del ataque la mayoría de los campistas llamaban la batalla del laberinto la división entre el señor de y el consejo cloven era una noticia generalizada ahora y las dríadas murmuraban cosas que rozaban la traición los campistas estaban nerviosos y todos estaban nerviosos después de que el verano llegó a su fin talía es un mortal si la mafia no lo mató dudo que un oso pueda hacerlo talía entendió su preocupación pero ahora no era el momento de preocuparse por algo que sucediera al otro lado del país además fue criado durante la primera parte de su vida por la diosa de la caza si no pudiera matar a un oso qué clase de cazador sería talía anabed miró su teléfono celular prestado cuando sonó en su bolsillo o vamos con un gemido respondió a la llamada papá necesito un minuto sé que la exposición abre en dos horas pero si todavía quiero ir puedo solo necesito 30 segundos de verdad gracias papá estaré abajo colgó y señaló a talía los ojos grises endurecidos lee el artículo uff tarea talía está bien está bien leeré el artículo vete antes de que frederick venga a buscarte y me moleste talía gruñó y volvió a su almuerzo interrumpido el señor ya se tenía demasiadas preguntas sobre las tácticas preferidas de zeus en la batalla y la política definitivamente no entendía que ella no sabía las respuestas no por ignorancia sino porque no se sentaba a la mesa del rey todas las noches su escepticismo sobre su relación o la falta de ella con su padre era tan hipócrita que lo exasperaba anabed le dirigió otra mirada preocupada antes de salir corriendo del apartamento para tomar su paseo su padre la estaba llevando de regreso a una exposición de un arquitecto nerd que se reunía en el centro volvería alrededor de las 7 u 8 de la noche para ayudar a talía a acumular más conocimientos en su cerebro antes del examen de mañana con la hamburguesa en la mano talía ojeó el periódico hasta que encontró la página indicada también podría sacarlo del camino para que no la tomaran desprevenida más tarde después de arreglárselas con la historia maldiciendo su dislexia cada vez que tenía que releer un pasaje resobró y le dio otro mordisco a su hamburguesa los testimonios de los testigos ya se estaban imprimiendo y las referencias a otros avistamientos extraños ocupaban la mayor parte del artículo la parte más estúpida al respecto la teoría más importante sobre lo que mató a esos pobres niños fue un hombre lobo si conocía la historia del caón pero hace mucho que se fue asesinada por de un tres u hay al comienzo de su primer año de regreso de tres life a pedido de ceus qué pasó con los pobres excursionistas que mordieron el polvo un lobo probablemente los había atrapado apesta para ellos pero artemisa era prácticamente divina para los lobos bigotes incluso le dijo que vivía solo con su manada él estaba bien pero y si no lo es una voz suave susurró sonaba como una versión más pequeña y asustada de sí misma que nunca existió en absoluto y si necesita ayuda él está bien talía rechazó la preocupación le dio otro mordisco a su hamburguesa witte castle probablemente esté estudiando o algo así o no quizás está en una cita para estudiar talía gimió y dejó su hamburguesa se frotó las sienes sólo una vez ella prácticamente gimió sólo una vez me gustaría comer una hamburguesa sin que te entrometas entonces deja de pensar en el trozo cuando estás no min en carne dura afrodita resopló honestamente dadas las circunstancias espero que estés pensando en sostener esos bollos firmes en tus manos no podrías talía sintió que su rostro ardía ella nunca había pensado nada por el estilo bueno no hasta ahora de todos modos gracias afrodita que algunas comidas mortales son increíbles pero las hamburguesas instantáneas de witte castle nunca se cocinan bien siempre demasiado dura o empapada uff pensar en la textura me pone la piel de gallina la diosa resopló antes de jadear o espera pensaste que quise decir cállate talía siseo mientras la diosa se reía o mi querida talía grace nunca dejas de impresionarme la sonrisa de afrodita era prominente sólo a través de su voz mira querida si realmente no te importa el bebé de artemis está bien sería más divertido para mí corromperlo yo mismo de todos modos te odio talía frunció el ceño y sacó el teléfono que su misterioso benefactor george le había entregado en su cabaña poco después de la batalla del laberinto antes de hacer la llamada trató de terminar su hamburguesa trató de ser la palabra clave porque ahora sus pensamientos se desviarían hacia otras cosas particularmente la textura del pan alrededor de la carne y la otra aplicación de la terminología gimiendo por el desperdicio de comida lo tiró y terminó de marcar rápidamente el único número que había guardado sonó tres veces antes de hacer clic no estoy disponible deje un mensaje le devolveré la llamada la voz de bigotes cortante cortó el receptor seguida por el pitido que indicaba que debía dejar un mensaje talía frunció el ceño ella miró el reloj aquí era mediodía eso significaba que allá eran las 10 y los sábados no tenía clases cita de brunch afrodita sugirió todo se relaciona con una cita de algún tipo para ti talía preguntó irritada terminando la llamada y volviendo a intentarlo mensaje de voz de nuevo mismo resultado talía podía sentir que le hervía la sangre cuando pensamientos traicioneros comenzaron a hundirse en su cabeza sólo para romper el resto de la regla de tres lo intentó una vez más no dados definitivamente una cita la diosa también sonaba muy engreída al respecto talía cerró los ojos y se llevó el teléfono a la frente o su teléfono está muerto eso estuvo bien is porque no cargaría su teléfono uis que será una causa perdida con la tecnología él quedó incapacitado por un ding dong de alta velocidad de una máquina de bocadillos una vez porque pensó ella que podía usar un teléfono aparte del hecho de que cada vez que ella llamaba él respondía antes del tercer timbre o no qué pasa si está muerto afrodita jadeó inmediatamente dio marcha atrás no espera lo sabría si ese fuera el caso porque el olfateador de caca estaría irritable y el pobre apolo estaría tan pesimista otra vez él está bien se pondrá en contacto conmigo cuando pueda no la escuches o pero y si estaba herido su teléfono está muerto y nadie puede comunicarse con él o viceversa él está bien ella sólo está tratando de meterse contigo talía murmuró para sí misma dejó su teléfono sobre la mesa y comenzó a buscar en su congelador algo más para cocinar con la ayuda del microondas realmente necesitaba aprender a cocinar bigotes sabía cocinar porque no había vuelto a llamar todavía talía negó con la cabeza él te devolverá la llamada está bien no dejes que se te meta en la cabeza o qué pasa si te está ignorando afrodita jadeó escandalosamente talía dejó escapar un fuerte suspiro la mente se detuvo ante el pensamiento sin una respuesta inmediata la diosa continuó insinuando ese pequeño y astuto mortal podría estar coqueteando con un barista justo en este momento ignórala talía está tratando de meterse contigo talía se quejó mirando a su teléfono como si tuviera la culpa de la demora ella tamborileó con los dedos sobre su brazo cuando los había cruzado cuando había dejado de mirar en el congelador porque bigotes tardó tanto en devolverle la llamada si tan sólo hubiera una manera de que pudiéramos saberlo con certeza la diosa tarareó pensativamente una forma de enviarle un mensaje sin utilizar métodos mortales no estoy desperdiciando un dragma para hacer un mensaje de iris para bigotes talía se quejó para sí misma el impulso de abrir la ducha iba en aumento se frotó las sienes no sólo necesitaba distraerse alimento necesitaba comida necesitaba aprender a cocinar bigotes sabía cocinar por qué no se había puesto en contacto con ella él volverá a llamar cuando pueda simplemente ignórala o no te preocupes querida puedes usar mi ficha bien bien tanto quieres que lo llame lo haré talía levantó los brazos antes de irrumpir en su baño la única razón por la que estaba haciendo esto era porque afrodita la había molestado se dijo a sí misma no ayudó que sus pensamientos paranoicos la estuvieran conduciendo contra una pared no no me importa si lo haces o no pero el drama si lo haces lo hará aún más dulce afrodita bromeó odio mi vida talía murmuró mientras corría la cortina negra de la ducha dejó correr el agua caliente y se cruzó de brazos una vez que el vapor comenzó a ondear ella habló o iris diosa de los arco iris busco tu ayuda por favor inserte un dragón iris soy afrodita tienes una talía grace pendiente de pago bájamelo a mi cuenta quieres la sonrisa de afrodita irradió a través de sus palabras mientras el tono dorado de lim tomaba forma en la niebla gracias querido vamos talía está bien tal vez sirva de algo tenerte en mi cabeza talía murmuró ella se aclaró la garganta bigotes sonó un timbre individuo no encontrado o vamos en serio talía frunció el ceño no le gustaba usar su nombre real no a menos que tuviera que dejar claro un punto se sintió mal con un resoplido la hija de zeus se cruzó de brazos naruto hijo de artemisa la niebla dorada brilló en una cacofonía de colores antes de que tambores de heavy metal y una guitarra aulladora resonaran en el baño de talía débilmente la reconoció como una canción de esa nueva banda de metal que estaba subiendo en las listas de éxitos five finger de a punch quedó momentáneamente atónita por el volumen antes de sentir el calor correr por su rostro cuando la imagen se enfocó bigotes definitivamente estaba ignorando sus llamadas pero no con intenciones maliciosas estaba sordo a cualquier cosa fuera de la música a todo volumen tenía las piernas dobladas por las rodillas y cruzadas por los tobillos llevaba zapatillas blancas para correr y unos shorts negros para correr le colgaban hasta la cintura lo que más distraía era que su espalda desnuda estaba en la llamada observó como sus hombros bíceps y tríceps se contraían llevando la parte posterior de su cuello hacia la barra de dominadas que estaba usando lo peor de todo su piel estaba cubierta con un ligero brillo con el que estaba segura de que iris no tenía nada que ver mi palabra un abanico se desplegó y comenzó a agitarse furiosamente en el extremo de afrodita mira esos hoyuelos flexionados de bigotes talía gritó luchando por concentrarse pero su voz se perdió en el crescendo de the way of the fist ella no sabía que la espalda humana podía ser tan delgada y tan quieta espera era eso tienes otro tatuaje por supuesto ese grito se escuchó cuando la música se desvaneció con el final de la pista bigotes se puso de pie y se volvió hacia ella y oh dioses la última vez que talía comprobó se suponía que el sudor no era sexy chica árbol un hola la voz de bigotes la sacó de su estupefacción bajo el volumen de la radio que estaba en una silla cercana y se secó la cara con una toalla antes de volver a dejarla todo está bien tatuaje espalda maldita sea cerebro vamos sólo trabaja sólo son bigotes ella negó con la cabeza luchando contra el rubor y la neblina tatuaje en la espalda nuevo porque por qué era esta subida hm bigotes inclinó la cabeza antes de que sus ojos parpadearan al reconocerlo se giró parcialmente y tiene sus serratos anteriores tan definidos que está haciendo eros porque sigue soltero o genial los comentarios de afrodita ahora eran tanto inútiles como molestos levantó su brazo izquierdo ligeramente para mirar la tinta grabada en la parte inferior de su hombro correcto recibí esto hace unas semanas un amigo lo pagó después de que pasamos una noche en la ciudad talía apartó los ojos de la hormiga aserrada la hormiga cercenada las pequeñas protuberancias a un lado de su pecho y miró el tatuaje parecía como si la empuñadura de un cuchillo no muy diferente a las que usaba sobresaliera de su espalda el nombre luke grabado en alguna parte desenredada de la empuñadura y la sangre goteaba de la herida de entrada reciente volvió a mirarlo a los ojos cuando él la miró de nuevo lucas es para recordarme que él fue mi amigo una vez bigotes se encogió de hombros pensé que era apropiado talía no podía discutir con esa lógica tal vez ella también debería conseguir uno planeas obtener más no por un tiempo bigotes se rió entre dientes frotándose el hombro izquierdo con la mano derecha y wow esa pose hizo cosas por ella este todavía me duele un poco entonces qué pasa hmm talía parpadeó tú iris me enviaste un mensaje arqueó la ceja perforada y volvió a cruzarse de brazos pasa algo últimamente sólo has llamado vaya derecha bueno rápido piensa en algo realmente inteligente hola dioses porque su cerebro se estancaba correcto estúpidos bigotes sexys o verdamos sus hormonas si tan sólo no hubiera escuchado a pro espera eso es todo oye pensó talía ya que todo esto es tu culpa tienes más ideas brillantes demasiados pero no sé si es lo suficientemente flexible para lo que yo le haría tendría que empezar en la página 13 y seguir subiendo que talía parpadeó y luego se sonrojó de inmediato pensamientos que no eran de su propia creación de repente llenaron su cabeza con imágenes ella negó con la cabeza y se pellezcó la nariz no no es genial así que no es genial talía estás bien bien sólo sólo bien talía rápidamente le aseguró frotándose la cara y haciendo todo lo posible para no dejar que sus ojos se desviaran estúpidas hormonas tengo migraña eso es todo uh uh no no suene como si te importara bigotes ga y deja de cruzarte de brazos así entonces si no querías hablar sobre tu migraña porque me enviaste un mensaje un porque no contestabas tu teléfono talía odiaba lo pequeña que sonaba al final de eso lo despreciaba con pasión en serio bigotes pellizcaron el puente de su nariz porque no esperara que le devuelva la llamada no lo sé está bien annie estaba asustada por los excursionistas de que esos lobos se están comiendo hombres lobo los hombres lobo están comiendo lo siento que son hombres lobo no lobos no sólo son lobos verdad si en realidad eran hombres lobo iba a matar a alguien probablemente perky se lo merecería por una u otra razón probablemente algún comentario inteligente que haría talía nadie no por supuesto que no ustedes son los que luchan en el frente somos el apoyo bigote suspiró y se frotó las sienes sacudió la cabeza está bien para resumir el rey ligaon está de regreso y si sé que está matando a los excursionistas a mi alrededor está construyendo su manada con los excursionistas desaparecidos convirtiéndose en hombres lobo de cuerpo fuerte y mente débil que la alarma se apresuró a través de ella anabed tenía razón en estar preocupada fuken un palo ligaon había vuelto oye oye no te preocupes de un tío estamos lidiando con eso todos estamos bien entonces eso fue todo talía se mordió el labio antes de asentir a regañadientes bigotes le dedicó una media sonrisa atorcida e irónica que no hizo que se le revolviera el estómago en absoluto está bien bueno todavía no he terminado con mi entrenamiento y tengo que estar en algún lugar en una hora sólo la próxima vez si no contesto sólo deja un mensaje no quiero que lo hagas haz esto de nuevo y tómame en la ducha o algo así que las imágenes corrieron por la mente de talía y su rostro estuvo a punto de inmolarse las risitas alegres de afrodita no ayudaron en lo más mínimo mantente a salvo chica árbol se cortó la mano sobre la garganta iris córtalo bigotes si me cuelgas iris no talía frunció el ceño ante su ducha cuando la llamada de niebla se disipó justo cuando él volvió a subir el volumen de su radio apretó los dientes y con enojo cerró la ducha antes de salir del baño cogió su teléfono y marcó el número de whisker inmediatamente su llamada fue enviada al correo de voz no se proporcionaron timbres su ceño se oscureció ese estúpido y ojoso hijo de o incluso si estoy de acuerdo contigo no digas eso afrodita advirtió es tan increíblemente mezquina que podría convertirte en un oso o algo así tu galán no parece del tipo al que le gustan los furries talía casi lanza su celular por la ventana cuando dejó escapar un grito de furia femenina frustrada se decidió por destruir su tostadora sabe lo que hizo 9 de octubre de 2008 la presa caminó entre sus compañeros mortales completamente inconsciente su carne alimentaría su manada durante un mes en el mejor de los casos pero la alimentación sería divina salivaba con solo imaginarlo eones había fantaseado con emerger victorioso sobre la cazadora con demostrar que era mejor que ella fue frustrado demasiadas veces por la cazadora por sus cazadores e incluso por ese maldito hermano suyo ahora sin embargo su tiempo había llegado la madre tierra le dijo eso ella le dijo que artemis había cometido una locura que se había desviado de su juramento la presa era de su carne un aberrante un error encubierto por las hipocresías de los dioses quien hubiera pensado que los mentirosos mentirosos que mienten mintieron una vez más era el rey de los lobos era un asesino de parientes y la pesadilla de deut era el macho alfa el ápex del ápex era el depredador supremo y había encontrado su presa definitiva un cazador que no estaba bajo la protección de artemisa un arquero que no tenía uno de los arcos dotados de apolo un mestizo que el olimpo había enviado lejos era su presa perfecta no era la presa la única presa que alguna vez importó lo acechó y lo observó durante meses funcionó con las mascotas de artemis las bestias que tan despiadadamente lo rechazaron como amo y los lobos que habían caído bajo su dominio mágico fácilmente despachado sólo tenía que tener cuidado con su plata la presa se mezcló con inmortales y mortales por igual pero ninguno permaneció mucho tiempo fue tonto y arrogante fingiendo intrepidez con bravuconería cada vez que probaba las aguas las tierras en las que vivía eran demasiado conocidas tenía la ventaja se necesitaba una estrategia cuando rey era astuto necesitaba una trampa con cebo necesitaba atraer a la presa a su cuello del bosque así lo hizo arrebató al mortal al que la presa parecía querer un mocoso miserable que le recordaba al mismo hijo que desoló y alimentó al tonto zeus por favor por favor déjame ir el mortal a partir de ahora conocido como bite gimió detrás de él grosero estaba ocupado escribiendo sus memorias te dije que te callarás emisores ojos rojos se posaron sobre bite que sollozaba el rey se levantó de su asiento y se acercó a bite sus garras casi se clavaron en la carne blanda de bite pero se controló un fuerte agarre se aferró a la mandíbula de bite lo atraerás hacia mí bite morirá en mis manos si deseas sobrevivir silencio en ello no ni siquiera sé quién eres cebo sollozó furia una furia inimaginable y sin adulterar creció en él los ojos rojos se entre cerraron entonces tal vez te aprendo cucú no no quédate atrás quédate atrás por favor le dio a bite su bendición y a su vez tomó un trozo de su cuello para sí mismo au look mamá mami por favor quema tú duele el rey tragó su premio de un trago y se lamió las chuletas un poco rancio muy salado pero bastante tierno un palo se rompió en la distancia y el rey sonrió así comienza la cacería hecho fin bueno sólo decir que gracias por ver hasta el final si quieren un saludo sólo comenten no tengo nada más que decir de nuevo lo agradezco también si se pueden suscribir lo agradezco no tengo nada más que decir así que le dejo para que vean otro vídeo si quieren váyanse a mi canal y pueden ver cualquier otro vídeo que he subido y los voy dejando chao chao